¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el competidor israelí Roy Nizani y bueno, porque como sabemos él va a debutar con Williams para el Gran Premio de España de este domingo 16 de agosto y bueno, como sabemos este corredor israelí va a realizar la primera sesión de entrenamiento libres del próximo Gran Premio de la temporada 2020 la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, después de lograr un punto en la categoría Fórmula 12 la temporada 2018 tomarse un año sabático para 2019 y posteriormente regresar a la competencia repitiendo con la categoría Fórmula 2 donde ya consiguió acumular otro punto. Roy Nizani se encuentra preparado para hacer su debut dentro del marco de un Gran Premio Fórmula 1 bueno, lo hará de la misma manera que lo hizo su padre en aquel recordado Gran Premio Hungría desde el año 2005 tomando parte en la primera sesión de entrenamiento libre de una carrera, de un Gran Premio en este caso será el Gran Premio España y como su padre lo hará en el peor automóvil de la actual alineación sin tener el talento necesario y con una preparación más que paupérrima. Bueno, como sabemos el competidor israelí Nizani que se asoció a finales del año 1019, el año pasado con el equipo Williams verá uno de sus sueños hecho realidad para este fin de semana, no será eso sí la primera toma de contacto de Nizani con un automóvil de Fórmula 1 porque ya tomó parte en los test post temporada a bordo de un Williams y bueno en 2014 también ha gozado de varias jornadas de pruebas sobre un Sauber con motor tipo V8 bueno, en los test de Jazz Marina para el Gran Premio de Abu Dhabi el primer día Roy ha registrado un mejor tiempo de 1.44.760 después de completar 41 vueltas apenas 7.6 del mejor tiempo de ese día y a sólo 4.4 del marcado por el inglés George Russell bueno, como sabemos el corredor israelí mejoró en el segundo día con 1.43.892 a 6.7 de Russell esta vez pilotando con un auto de la escudería Mercedes y quedando a 3.7 del canadiense Nicolas Latifi el único debutante este año en la Fórmula 1 con el equipo Williams después de completar 38 vueltas bueno, esto fue lo que dijo el israelí Nizani que dice así tengo muchas ganas de subirme al coche en Barcelona bueno, y esto fue lo que añadió este corredor asiático conducir en unos primeros entrenamientos libres por primera vez es un gran hito para todos los pilotos y bueno, con esto me despido, adiós, camifara, chao bueno, vamos a hacer eso y vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto Gracias.